Hola, este vídeo está dedicado a todas esas personas que me han preguntado alguna vez por la secuencia para convertir el tiempo en dinero, porque muchas personas no entienden para qué sirve y qué significa esto de convertir el tiempo en dinero. Bueno, pues realmente para lo que sirve es para romper ese concepto que tenemos tan arraigado de que para que yo consiga tener una economía saneada, un dinero en el banco, tengo que invertir mucho tiempo en trabajar y cuanto más tiempo invierta, mejor. Bien, pues esto no es así y yo soy la prueba de ello. He trabajado mucho, pero ahora ya tengo mucho más tiempo libre y mis ingresos no bajan, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque no es que no tengas que trabajar, sino que tu trabajo sea proporcional al tiempo que le dedicas y que el dinero que entra en tu casa o en tu banco no esté supeditado a invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en ganar dinero. Por lo tanto, por si no conoces esta secuencia, yo te la doy 414-81-88, es para eso, para romper ese concepto, esa creencia que tenemos de que necesitamos invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para conseguir dinero. Hay mucha gente que no ha trabajado en su vida y tiene mucho dinero y mucho tiempo, así que ese patrón es un patrón que debemos romper. Esta secuencia nos ayuda. Bueno, si te ha gustado y crees que te ha servido este vídeo, por favor dale me gusta, me gusta, me gusta y compártelo. Muchas gracias. Chao.